Manda, que amo a Dios sin dudar, mirarte a ti es no tener fin y nada. Mirarte a ti es vencer el peor y entregarse en un simple amor. Al ver en tus ojos la calma de un cielo azul. María, un poco de tu serenidad, un poco de tu paciencia, un poco de tu fidelidad. María, enciéndete y fuego, enciéndete con tu luz. Yo quiero arrepentir con Cristo con el perdón que tienes. Me alcance tu corazón inmaculado y puro el amor. Me lleve tu ternura, eterna dulzura, madre de Dios. María, un poco de tu serenidad. Un poco de tu paciencia, un poco de tu fidelidad. María, enciéndete y fuego, enciéndete con tu luz. Yo quiero arrepentir con Cristo con el perdón que tienes. anes. Rubéns. 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 Amén. Esta flor de chacanera ha nacido en el camino, como una entre los brazos de la Virgen y su hijo. La madre ha visitado a su pueblo con verdura, regalando su presencia en la más hermosa por el lugar. Siempre adoran de esperanzas, malditos en oración, y perciben por nosotros, pide a Dios liberación. De la vida de la Virgen, misionera y peregrina, todo el pueblo que debe la madre hauncha la identidad. En tu corazón de madre se aburruja el dolor, de los hombres de la tierra, virgencita del amor. Es tu paso el que nos une, madre linda de Luján, la verdad linda que ninguno le escucha a nuestra hermandad. Soy tu mujer pederino, activa mi corazón, al servicio de los pobres para la gloria de Dios. Ser la herida de la Virgen, misionera y peregrina, todo el pueblo que debe la madre hauncha la identidad. Que mas covers una palabra siempre. Ser la herida de la Virgen, misionera y peregrina, la verdad linda que nos une,両 gente en la, debe la madre terrestre de la realidad. En el futuro, la verdad linda que nos une, hermoso, la verdad linda que nos unirla, La, 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 la. Estamos vivos y vivimos, amar es nuestro destino, aunque este viaje es distinto, no hay más que un solo camino. Llegaramos, la, 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 la. Solo quiero llevar cerca, por donde antes pisamos Hoy hay flores de pureza, porque hacia ti caminamos Esta es la rosa 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 Todos a una la elogiaron y le dijeron, Tú eres la gloria de Jerusalén, Tú el gran orgullo de Israel, Tú el insignio honor de nuestra raza, al realizar todo esto con Tu propia mano, has hecho un gran bien a Israel, y Dios ha aprobado Tu obra. Que el Dios Todopoderoso te bendiga para siempre, y todo el pueblo dijo, Amén. Yudit entonó este canto, cantaré a mi Dios un canto nuevo, Señor, Tú eres grande y glorioso, admirable por Tu poder e invencible, que te sirvan todas las criaturas, porque Tú lo dijiste y fueron hechas. Enviaste Tu Espíritu y Él las formó, y nadie puede resistir a Tu voz. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se entrena y se de vosotros. En Dios mi salvador, el Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Por que Él miró con bondad la pequeñez de su servidora, en adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí maravillas, gloria al Señor. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí maravillas, gloria al Señor. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Y el Todopoderoso ha hecho en mí maravillas, gloria al Señor. Descrepó la fuerza de su razón, disperso a los soberbios de corazón. Disperso a los soberbios de corazón. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos. Y despidió a los hijos con las manos vacías. Y el Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Con...? Socorrió a Israel, su siervo, acondándose de su misericordia. como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre el Señor hizo en mí maravillas ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Feliz de ti Virgen María! por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. ¡Gloria a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofaz y María Magdalena. ¡Aleluya! Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Muy bien, un día bello, hermoso, sí, un día del de María. Es la belleza de Dios como que ha sido como instaurada para siempre, como injertada para siempre en nuestra historia. Unida totalmente a Jesús, unida desde su maternidad y ahora también en su gloria, pero también por eso unida en la pasión de Cristo. Es lo que nos recuerda el Evangelio de hoy. Y nosotros la celebramos a María como Nuestra Señora de las Mercedes, Nuestra Señora de la Merced. Definitiva es lo mismo. Es aquella que al pie de la cruz de Jesús, al lado de Jesús, ahora también en la gloria, es la que nos alcanza, por así decir, las mercedes, las gracias. Ella es también la que en nombre de Cristo nos da todo consuelo. Hoy la invocamos con todos esos nombres. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que cabe en el corazón de una madre. La maternidad de María, que no se redujo solamente a ser la mamá de Jesús o la mamá del Verbo de Dios hecho carne, sino que también por voluntad de expresa de Jesús, ha querido que también sea madre de los discípulos de su Hijo. Madre de todos los hombres. Madre de todos los hombres. Ese don ya, digamos, cercano ya a la muerte de Jesús, saca de su corazón este tesoro del amor, del cariño, de la eternidad de María, y nos regala a nosotros como algo que tenemos que portar toda la historia. Nosotros no podemos, digamos, dejar de mirar esa realidad, ¿sí? Como María está indisolublemente unida a Jesús, ya desde su concepción, la Inmaculada Concepción. Indisolublemente unida en el amor, en el afecto, como mamá. Indisolublemente unida como discípula del Señor, como aquella que escucha la palabra y la pone en práctica a la perfección del discípulo. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Verdadera discípula. Pero hoy la contemplamos así, según el Evangelio de hoy, así como la vemos en esta imagen, aquí al lado de Jesús, ¿sí? Paradita allí. Así dice el Evangelio, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Y es lo propio de la madre. Estar al lado de su Hijo. Estar y amar. Y podríamos incluso añadir más, estar, amar y esperar. Ella fue justamente por eso, madre de nuestra esperanza. ¿Sí? Porque estuvo al pie de la cruz de Jesús, como toda madre. La madre no se aparta jamás al lado del Hijo. Por eso ella perseverará en la fe y en la esperanza. Por eso ella fue asociada plenamente a Jesús, nuestro Redentor. A Jesús que por su muerte y resurrección nos liberó de toda esclavitud. La esclavitud del pecado en todas sus formas. Todo lo que nosotros vemos como mal en el mundo. El mal de la humanidad, digamos. Tenemos esta enfermedad actual, pero esas enfermedades del alma que a veces perturban y condicionan la felicidad de la humanidad, la plenitud de vida, todo lo que atenta contra la vida, contra la justicia, contra el amor. Todo aquello ha sido redimido por Jesús en la cruz. ¿Sí? Y por eso con ella hoy queremos pedirle al Señor. Al Señor que vamos a llamarlo, en estos días lo estamos invocando así, como Señor de la salud. Al Señor que nos dé la salud. A todos. A todos los que están enfermos. ¿Sí? A todos. Uno por uno. Los que conocemos y los que no conocemos. Nos dé la salud. Pero le vamos a pedir un favor a la Virgencita. Por favor, María. No queremos solamente la salud del cuerpo. Queremos ser saludables plenamente, integralmente, en toda nuestra vida. Queremos ser portadores de paz. Queremos ser portadores de esperanza. Queremos ser artífices de justicia y de paz en este mundo. Ese, digamos, quizás sea la lucha más grande, incluso, que esta lucha que estamos librando con nuestros cuerpos, a este virus que no podemos desterrar todavía. Hay otras enfermedades personales y sociales y mundiales, globales, podríamos decir, como la desigualdad, la injusticia, la muerte de inocentes. Tanto, tanto, madre, que muchas veces ha habido en la historia y que justamente María estuvo ahí, al pie de la cruz. ¿A dónde le encontramos a María? Paradita, al lado nuestro. Sí, como estuvo al pie de la cruz de su hijo. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Qué más podemos pedir? Con esa compañía, esa amistad de Jesús y con la ternura de María, todo se puede afrontar. Todo se puede, digamos, esperar de bueno. Toda lucha puede ser realmente con éxito al final, teniendo a Jesús, la amistad de Jesús, su heracia, y teniendo la ternura, la maternidad de María. ¿Sí? Que podamos también nosotros ser hoy hijos de verdad. Decía San Bernardo, compórtate como hijo. ¿Sí? Él hacía decirle a la Virgen, ¿sí? Madre, mostrate como madre. ¿Sí? Y María le respondía en su oración, este, y vos mostrate como hijo, ¿sí? Seamos hijos de Dios. Hijos y hermanos entre nosotros de verdad. Que ninguno quede excluido de nuestro corazón. Porque somos hijos del mismo Dios por Jesús y somos hijos de María todos. Que no arranquemos a nadie de nuestro corazón. Eso pedimos para la humanidad y hoy pedimos para nuestra provincia. Para toda nuestra provincia de Tucumán. Pedimos este don, esta merced, esta gracia, del consuelo y de la transformación de nuestros corazones. Con esa actitud entonces celebramos. Nosotros hubiéramos querido estar, yo hubiera querido estar, yo tenía hecho el programa. Yo por la mañana ir a Asimoca y por la tarde a Medinas, ¿sí? A celebrar. Pero aquí nos vemos, aquí nos vemos. Me ven junto a los seminaristas. A León, que le dio la lectura. Y a Daniel que está cantando. ¿Sí? Estamos acá, sí. Adentro. Porque tenemos que estar acá. Y celebrando así. ¿Cuántas cosas tendremos que aprender? Ojalá aprendamos. Ojalá aprendamos. A valorar la libertad. A valorar la fe. A valorar la fraternidad. El encuentro. El abrazo. La sinceridad de la mirada. Tantas cosas, ¿no? Que están ahí. Por eso a ustedes, queridos hermanos de Simosca, ¿sí? Que les he hecho una sola visita. Hermanos de Medinas que nunca los he visitado, porque sí he ido a la parroquia de la fraternidad. No he tenido tiempo. Y a cada una de las comunidades estas que hemos nombrado al comienzo, ¿sí? También el deseo de corazón que puedan celebrar íntimamente, interiormente a María. Porque ella nunca deja de estar. Nunca deja de estar. Siempre está en la Virgen. Porque lo suyo es estar y amar y esperar. Así nos unimos a esta fiesta de la Merced y nos unimos también a la Antidiocesis de Tucumán. Que hoy está celebrando el Día de su Patrona, ¿sí? A toda la provincia de Santa María, a toda nuestra provincia, ¿sí? Bueno, con esa actitud celebramos ahora esta misa. Amén. Amén. Ahora, hermanos, junto a toda la Iglesia, hacemos profesión de nuestra fe diciendo Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora, hermanos, como familia de Dios que somos, presentamos nuestras oraciones. En cada intención vamos a responder, María de la Merced, intercede por nosotros. María de la Merced, intercede por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención, reservaste a tu madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. María de la Merced, intercede por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María, tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que María de la Merced, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que María de la Merced, interceda por nosotros. Rey de Reyes, que elevaste contigo a tu madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que María de la Merced, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en su gloria. Que María de la Merced, interceda por nosotros. Pedimos especialmente por las comunidades parroquiales de Simoca y de Medinas, por las capillas de Gastón Azul, Teniente Verdina, Nueva España, Los Herreras y por todas las comunidades que llevan el nombre de María de la Merced o de las Mercedes, oremos. Que María de la Merced, que María de la Merced, interceda por nosotros. Pedimos también por todos los enfermos de COVID-19 para que pronto podamos salir sanos de esta enfermedad y que podamos también proteger a nuestros hermanos de cualquier riesgo de contagio, oremos. Que María de la Merced, que María de la Merced, interceda por nosotros. Pedimos especialmente también por todo el personal de la salud que nos cuida y se desvela por cuidarnos permanentemente en nuestra salud, oremos. Que María de la Merced, interceda por nosotros. Por todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Que María de la Merced, interceda por nosotros. Te lo pedimos a ti, Señor, que estás entre nosotros y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Toda nuestra vida y todo nuestro ser Toda nuestra vida y todo nuestro ser Este pan sencillo, signo de amistad Este pan sencillo, signo de amistad En el pan de vida se convertirán En el pan de vida se convertirán Vino le traemos al Señor también Vino le traemos al Señor también En su misma sangre vamos a beber En su misma sangre vamos a beber Cristo nos enseña que hay que perdonar Cristo nos enseña que hay que perdonar Para que esta ofrenda sea de verdad Para que esta ofrenda sea de verdad Compartamos siempre lo que Dios nos da Compartamos siempre lo que Dios nos da Y que a los más pobres no les falte el pan Y que a los más pobres no les falte el pan Oren hermanos para que este sacrificio Mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la valencia y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Dios nuestro Al celebrar La muerte Recibe Señor las ofrendas de tu pueblo Que celebra la obra De la inmensa caridad de tu Hijo Y confírmanos En el amor a ti y al prójimo Con el ejemplo De la gloriosa siempre Virgen María Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado al Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo En esta fiesta de la bienaventurada Virgen María De las Mercedes Ella como humilde servidora Escuchó tu palabra Y la conservó en su corazón Admirablemente unida Al misterio de la redención Perseveró con los apóstoles en la plegaria Mientras esperaban al Espíritu Santo Y ahora brilla en nuestro camino Como signo de consuelo Y de firme esperanza Por este don de tu benevolencia Unidos a los ángeles y a los santos Te entonamos nuestro canto Y proclamamos tu alabanza Santo, santo, santo Dicen los serafines Santo, santo, santo Es el Señor llamé Santo, santo, santo Dicen los querubines Porque mi Dios es santo Y la tierra es llena de su gloria Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosana a Jesucristo El Hijo de David Hosana en las alturas A nuestro Redentor Hosana en las alturas A nuestro Redentor Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Santo eres en verdad, Padre Y con razón te alaba toda la creación Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Señor Y proclamamos tu resurrección Hasta que vuelvas Así Padre Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección Y ascensión y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Mira Señor la ofrenda de tu iglesia Reconoce en ella Reconoce en ella a la víctima Por cuya inmolación Quisiste Regalarnos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo Espíritu Que Él Haga de nosotros Una ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles y los mártires San José Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos en obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A mí, servidor tuyo Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende Los deseos y las súplicas De esta familia De esta familia tucumana Que hoy has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Que están dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Especialmente a nuestros Queridos familiares y amigos Que ya no están con nosotros Y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestra También nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Te dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu pueblo Y conforme a tu palabra Concédenos paz y unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Amén Que la paz de Jesucristo Estén con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Evitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanos, este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la mesa del Señor Señor, no soy digno De quien tiene mi casa Pero una palabra tuya Va a dar la paz Amén 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 El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. 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 Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que al pie de la cruz te asociaste al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Oh Madre amorosa, tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Canal de Galilea. Amén. Intercede por nosotros ante tu Hijo, el Divino Médico, por aquellos que se han enfermado, por quienes son más vulnerables y por quienes han muerto. Intercede también por quienes cargan la responsabilidad de proteger la salud y seguridad de los demás y por quienes atienden al enfermo y buscan su curación. Amén. Ayúdanos, Madre del amor divino, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado con nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes. Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 ¡Vamos! María pasa por aquí, oh María, pasa por aquí, oh María, pasa por aquí. Mi madre y me ama, con ella nada puedo temer, la Virgen es mi madre y me quiere, mi corazón le entregaré. Y cada vez que digo su nombre María, se llena de gozo el alma mía, y cuando del peligro se me acerca, yo la impongo y ella me auxilia. La Virgen es mi madre y me ama, con ella nada puedo temer, la Virgen es mi madre y me quiere, mi corazón le entregaré. Ella derrama sin medida su mertura, sobre mi alma, como una lluvia, y yo dejo que me moje suavemente, y ella enciende toda la alegría. La Virgen es mi madre y me ama, con ella nada puedo temer, la Virgen es mi madre y me quiere, mi corazón le entregaré. María está pasando por aquí, María está pasando por aquí, y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene. La tristeza va, la tristeza va, y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va.